Hello my friends, bienvenidos a esta nueva clase de inglés. Ahora les presento The First Conditional, el primer condicional en inglés. Es un tema bastante sencillo que requiere solamente que te explique la fórmula, algunos enunciados de ejemplo y tres enunciados de ejercicio. Te va a quedar bastante claro, te lo garantizo. Bien, tenemos principalmente lo que es la fórmula, con letras azules. Entonces, if clause, coma, main clause. Esto es la oración condicional, porque tenemos aquí lo que es el if, que significa sí, pero no un sí afirmativo, sino un sí condicional. Esto se constituye de if plus present tense, presente simple, es sujeto más verbo más complemento. Simplemente presente simple. Después tenemos una coma y luego la segunda cláusula o el efecto. También se le llama main clause, cláusula principal u oración principal. Se compone de un sujeto más, puede ser el auxiliar will, puede ser el modal can, el modal must o el modal may. Cualquiera de estos cuatro, más un verbo, más un complemento. Bien, ahora vamos a los ejemplos. Tenemos cuatro ejemplos aquí, pero antes de explicarte los ejemplos, me gustaría primero mostrarte los elementos de la fórmula aquí, en los ejemplos. Number one, if the sky gets cloudy, it may rain. Esto significa, si el cielo se nubla, podría llover. El if, aquí lo tenemos, the sky es el sujeto, aquí lo tenemos, gets es el verbo, lo vamos a subrayar. Cloudy es el complemento. It may rain, podría llover. Tenemos coma y la otra cláusula. Esto ya sería el efecto. Sujeto, it may, no es el verbo principal. El verbo principal es rain. Verbo principal, rain, lo vamos a subrayar porque estamos, perdón, circulando los verbos. Mientras que a may lo vamos a subrayar. Ok, may salió de aquí. Podemos usar will, can, must o may. Aquí tenemos may. Bien, ahora tenemos, if I do the homework today, I can go to play tomorrow. Si hago la tarea hoy, yo puedo ir a jugar mañana. Vamos a ver aquí el if. Después tenemos, I, el sujeto, do, el verbo. The homework, complemento. The homework today. Ok, I, es el sujeto, can, es el modal, go, el verbo principal, to play tomorrow, el complemento. If you are sick, you must rest. Si estás enfermo, debes descansar. Aquí tenemos, if, el sujeto, are, el verbo to be, que es el verbo. Seek, el complemento, coma, segunda cláusula, you, must, es el modal, rest, verbo principal. Ok. If you study hard, you will be able to finish a career. Si tú estudias duro, serás capaz de terminar una carrera. Bien, el if, sujeto, study, el verbo, hard, el complemento. Coma, segunda cláusula, efecto. You will be able to finish, este es el sujeto, will, el auxiliar, be, es el verbo principal. Y able to finish a career, es el complemento. Aunque podemos decir que be able to, es todo lo que es este, la composición verbal. Bien, ya que te he mostrado todos los elementos, ya identificas perfectamente bien las dos cláusulas. La cláusula condicional, donde tenemos el if, y la cláusula de efecto o cláusula principal, después de la coma. Todos los ejemplos cumplen con las condiciones de la fórmula. Aunque, tú lo puedes hacer de manera invertida. Por ejemplo, podemos mandar la cláusula condicional de aquel lado y la cláusula principal al inicio. Y nos quedaría, como en el caso del ejemplo número uno. If the sky gets cloudy, it may rain. Nos quedaría invertido. It may rain if the sky gets cloudy. O sea, tomas todos estos elementos y los colocas al inicio. Mientras que estos elementos los vas a tomar como están y los colocas al final. Es igual, así hablamos también en español. Decimos, si el cielo se nubla, podría llover. O también decimos, podría llover si el cielo se nubla. Esto, en realidad, no tiene ninguna dificultad. Podemos usarlos de ambas formas. Bien, ahora pasamos a lo que son los ejercicios. En los ejercicios tenemos algunos verbos entre paréntesis, como start, save, rain, get. Hay que conjugarlos. Bien, ¿qué vamos a hacer aquí? Primero vamos a identificar qué es lo que quiere decir la oración. Por ejemplo, if I start, si yo empiezo o inicio, más bien empiezo o comienzo a ahorrar dinero, yo visitarte, te visito, pues. Ok, vamos a conjugar estos verbos de tal manera que nos queden oraciones de causa y efecto. En este caso, la primer cláusula o la cláusula con if nos debe quedar en present tense, presente simple. Por ejemplo, if I, si yo empiezo, verbo en su forma base para presente simple, vamos a colocar aquí start. If I start, si yo empiezo a ahorrar dinero, ahorrar dinero es una actividad, no lo vamos a poner en infinitivo, sino en gerundio. Entonces, el verbo save lo vamos a conjugar en gerundio. Como, saving nos quedaría, if I start saving money, si empiezo a ahorrar dinero, coma, I visit es el verbo principal, nos falta uno de estos cuatro. Ok, cualquiera de estos cuatro es correcto, siempre y cuando cumpla con la forma en que queremos que diga. Por ejemplo, I will visit you, yo te visitaré, o sea, si empiezo a ahorrar dinero, te visitaré, es correcto. Si empiezo a ahorrar dinero, I can visit you, yo puedo visitarte, es correcto. Si empiezo a ahorrar dinero, si empiezo a ahorrar dinero, I must visit you, yo debo visitarte, incorrecto no es, pero no se escucha bien, por lo tanto es más descartable, como que no nos sirve. En cambio, may es como probabilidad, yo podría visitarte, vemos que podemos poner entre will, can o may, podríamos escoger cualquiera de esos tres. Entonces, en mi caso muy particular, voy a optar por may, I may visit you, porque si opto por can o por will, es como más certero, en cambio may es como un poquito menos certero. Sí, entonces queda esa probabilidad de que quizás sí, quizás no. Ahora vamos con the second example, you use an umbrella, tú usas un paraguas if it rains, en este caso sería rains, si llueve. Ok, ese es como que el objetivo de conjugar esta oración, que diga eso. Aquí vamos a optar por usar can, tú puedes usar un paraguas if it rains, tercera persona, recuerda que it es tercera persona, por lo tanto el verbo debe de quedar con una s al final. Puedes usar un paraguas si llueve, muy bien, ahora acá, if it get cold, si se pone frío, you put on a sweater, te pones un suéter, o ponte un suéter. Ok, get, tercera persona, tenemos it, get, lo vamos a colocar con una s, if it gets cold, si se pone frío, o más bien si hace frío. Tú, put on a sweater, ¿con cuál vamos a conjugar? ¿Cuál nos queda mejor? Tú, te pondrás, si usamos will, te pondrás un suéter, you can put on a sweater, tú puedes ponerte un suéter, you must, debes ponerte un suéter, o you may, te podrías poner un suéter. En realidad, depende de lo que queramos nosotros, de lo que queramos enfatizar, de lo que queramos comunicar, recuerda que son modales, tienen que ver con el modo de hablar, tienen que ver con la forma de expresarte, forma muy particular. Ok, if it gets cold, you can, en mi caso muy particular, voy a optar por can, y ya lo tenemos. Ok, esto es algo muy sencillo, es algo muy fácil, te invito a que por favor construyas oraciones, first conditional, me lo dejes un comentario aquí, y yo te lo voy a estar, ya sea avalando o corrigiendo, practica, practica mucho, en realidad podrías hacer las oraciones invertidas, esto es muy fácil, simplemente debes respetar lo que son las fórmulas, los elementos, recuerda muy bien, tomas toda la estructura, la puedes poner al inicio o al final, tomas toda esta estructura, igual la colocas al inicio o al final, y recuerda, present tense, primer cláusula, segunda cláusula, futuro probable, puede ir con will, con can, con must, o con may, modales, y auxiliar will. Bien, amigos, si les gustó este video, por favor, les encargo un gran like, que lo compartan, para que llegue a más personas que lo necesitan, yo estaré encantado de responderles sus dudas, sus comentarios, y nos vemos hasta la próxima, adiós.